bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy dos días después lazo llega a esmeraldas hoy el alto mando militar recibió al presidente guillermo lazo tras las fuertes inundaciones que han arrasado con la provincia lazo se reunió con el ministro de defensa y otras autoridades para coordinar acciones frente a la emergencia hay más de 12.000 afectados la masacre de la trinitaria casi queda en nada la policía ha confirmado que luego del asesinato de cinco personas en la isla trinitaria donde quedaron ocho heridos no hay detenidos y ningún sospechoso aún extorsionar a otro lado 44 parroquias rurales de tunguragua han optado por resguardar con muros sus comunidades contra extorsionadores colaborador de las far capturado john delgado señalado como miembro de una banda delictiva que tendría nexos con las disidencias de la farc fue capturado en el terminal de transportes en bogotá esto es un requerimiento con fines de extradición elevado por la corte distrital para el distrito de columbia eeuu y entre otras noticias salud mental a la deriva en ecuador hay un psicólogo por cada 1300 estudiantes aproximadamente el país necesita al menos 7.400 psicólogos para llegar a un número óptimo y garantizar la detención e intervención temprana ante situaciones de riesgo psicosocial y velar por la integridad de los estudiantes farcólogos por cada 90% de los estudiantes